bienvenidos a un nuevo capítulo un nuevo episodio de la nueva temporada de la rosa de pbu plan versus lotería es ahora mismo el debate el tema está moviendo y agitando los corazones todos los televidentes chico acaban de sacar una actualización que se le va a caer literalmente tener la boca y tenerla así porque se te va a caer para el piso cuando escuche esta noticia de continuar y como siempre reviente de ese botón de like vamos a ver ese apoyo ok dale al like pone pausa dale al like y vuelve amigo y reportarte en el chat si estás aquí al tanto de toda la información que te trae tu panama xmar sobre la rosa de pbu y para todo aquello que están en el trono ahora mismo están sentados ahí en el inodoro si esperando ahí a ver que te venga la inspiración a esto cuando estás en el baño y no viene la inspiración bueno puntos a la notificación y si hubo milagros de deus gracias de os me acaba de venir las ganas de echarme un buen cague te deseo un buen y próspero que hay en mi pana ahora sí me voy a callar un medio cortito súper cortito hoy actualizando han sacado esta información el cuervo endemoniado ha sacado una información muy importante sobre una actualización en las recompensas de la lotería que van a aplicar a partir del 19 es decir ahora mismo se está gestando el último o la última lotería tradicional con los premios que veníamos viendo que eran los 30 millones de le que después empezó a meter los impuestos de latinoamérica se han llevó la mitad de para metió la inflación de lele se han llevado otro 10% le han cagó la vida a el primer ganador del jackpot este enojado ha decidido vender en su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo ha vendido y ha dumpiado el precio del pbo ok hasta ahí estamos el contexto ahora que lo que ha pasado max bar han decidido escuchar a la comunidad que estábamos aclamando todo en el vídeo anterior que estábamos pidiendo saquen a la mierda la lotería saquen a la mierda eso por favor no han escuchado entre comillas entre comillas pero lo bueno es que por lo menos algo hemos podido influenciar en la decisión está que habían tomado y ha modificado las recompensas de la lotería no cuenta para la lotería que va a salir ahora mismo a las 12 de la noche ya vamos a estar viendo porque me desquiciado no cuenta para eso aquel que le pega los cinco números decir al jackpot va a recibir el premio mayor que van a ser ahora dos millones de le pasaron de 30 millones a dos millones de le ok han reducido el premio 15 veces ok y además de esto le van a entregar al ganador dos mil semillas la probabilidad de ganar el jackpot son de una en dos millones aproximadamente ok el que se le pegue aquí esta vez también va a recibir beneficios para el farming ok es decir han tomado la decisión de agarrar y decir bueno igual y aquel que gane la lotería no se va a llevar todo el premio porque después van y lo venden nos tiran el precio del token entonces le vamos a dar utilidad dándole semilla a mí dos mil semillas me parece una salvajada es más sólo para enlistar esta semilla en la marketplace en gas vas a gastar una fortuna pero esto no termina aquí porque porque el que le pegue cuatro números a partir del 19 de junio va a recibir sólo apenas 20 mil ls chicos lo que yo hago en el farming entre o cuatro días literalmente más 50 semillas ojo ojo aquí con la semilla que tiene un rol importante ahora dentro de la lotería han hecho un crossover entre la lotería y el farm por último aquello que le peguen a los tres números que aquí es donde sale la mayor cantidad de ganadores sólo van a recibir una semilla puta que ofertó no digo lo ha matado literalmente a la lotería le ha metido el mayor nerfeo de todos los putísimos tiempos aclaran aquí que climar cada semilla va a costar 40 pv o entonces van a incentivar a la quema de pv us miren esto si saca el premio gordo y tenés 2000 semillas vamos a sacar la calculadora momento de cálculo tenemos 2000 semillas por 40 que son los pv us por cada semilla va a tener que gastarte 80 mil pv us para saber que te ha tocado dentro de esa semilla ok 80 mil pv us ya vamos a ir a ver ahora mismo los precios y cómo se ha actualizado esto ok vamos al pr el toque de pv us no para de caer chicos es una desgracia es una caída en picada acá ha habido una caída gorda a la noticia de pv no importa lo que saquen sigue cayendo los últimos siete días caído un 40 puto por ciento ojo al dato ok 80 mil pv us ahora mismo equivalen a 523 dólares en pv us que va a tener que quemar si te sacas el premio gordo y te va a estar llevando dos millones de le que eso serían 200 mil pv us el premio ahora ha pasado de 15 mil dólares con todo impuesto el 60 por ciento a mil 300 dólares ese va a ser el primer premio más las dos mil semillas ok que va a tener que quemar hay unos 80 mil pv us es decir prácticamente va a tener que quemar la mitad de lo que ha ganado está el 50 por ciento ahí sigue el 50 por ciento lo impuesto modo latinoamérica pero esta vez en semillas y es que decidí obviamente clamear la sino dos mil semillas que quedarán ahí y bueno va a tener en total 120 k de pv us limpios que serían unos 790 dólares en premio mala dos mil semillas por su pollo por supuesto esto ahora mismo se aplica dentro de cinco días sería desde que esté viendo este vídeo igual si está en el futuro ya lo verás implementado entonces que hice para celebrar que se va a la mierda la lotería la última lotería de todos los tiempos de muchísimo desquiciado como tiene que ser miren esto chicos el día 15 es decir hoy porque ya sabemos el tema del utc todo horario argentina serían a las 12 de la noche de hoy ya prácticamente o sea el día 15 ya cuando inicia el día 15 va a finalizar lo que viene siendo este draw número 23 que es mi número favorito número 23 y bueno el premio va a ser 10 millones de l es la última vez que vamos a tener un premio así que si sacamos los impuestos serían unos 5 millones de ley limpio que te quedan los 500 mil pv es el jackpot que queda ahora mismo 500 mil pv está un aproximado de un poco menos porque le lea pv o ha cambiado un 10% un 10% menos serían 450 mil lo que hay 450 mil pv equivalen a 3000 dólares es la última vez que se va a repartir este jackpot y yo que es lo que hice mi pana por supuesto miren esta locura prepárense para la tontería del día he comprado más de 100 números usted no aprende verdad he gastado mis tickets que he sacado del farming que me han llovió ticket no invertido un solo centavo simplemente he puesto mis tickets todavía me quedan 53 igual y lo meto a todo pero bueno capaz que lo guarde para probar el tema de la nueva lotería a ver si podemos farmear semillas de ahí le he jugado números random chicos literalmente ahí están mis números cada página tiene 10 tickets por ende tengo 11 páginas ahí están todos los números agarró al azar sólo dos filas de número elegido yo que son mis números ahí favorito primera y última vez que voy a jugar probablemente a la lotería pero bueno ahí está la oportunidad de quizá de sacar un poco de plata billucha igual esto me huele a culo de mono chicos va a haber otro dumpeo más si es que llega a salir el premio ganador miren ahí ya vamos 100 100 puntos boletos de lotería y la última página yo ver a un solo número 101 bueno ahí como los dálmatas 101 dálmatas 101 tickets de lotería y vamos a ver cuando finalice el día de hoy le voy a estar avisando ahí por todas las redes que me ha tocado hasta aquí voy a ir dejando el vídeo de hoy actualización fresca información de último momento y para todo el mundo que se anda preguntando maxmarce28 que anda pasando en pbu necesito la rosa de pbu tengo que ir de vientre no puede ir bueno ahí lo tienen chicos revienten ese botón de like me apoyan un montonazo ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.